En la Venezuela chavista continúan los escándalos de corrupción. La justicia de Andorra corroboró que la red que saqueó a la petrolera estatal PDVSA le regaló un departamento de un millón de dólares a una reina de la belleza de Venezuela. Fue el testaferro de la trama quien le pagó una propiedad en Caracas a la modelo Claudia Paola Suárez y adquirió otra vivienda de lujo en Miami de 5,3 millones de dólares. Según se desprende de un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, presunto testaferro de la red, agasajó a la MIS venezolana con la propiedad que adquirió con fondos públicos de la empresa bolivariana por 950 mil dólares, ubicado en el edificio Parque Residencial Campo de Oro de Caracas. A través de una sociedad panameña instrumental, esto es inactividad, el presunto hombre de paja de la organización corrupta transfirió el importe del inmueble a una cuenta en un banco de Suiza. Al analizar la transacción, los investigadores del pequeño Principado, donde un juzgado mantiene procesados por blanquea a una treintena de integrantes de la organización, se sorprendieron al corroborar que en el contrato solo figuraba como compradora la modelo. El contrato de compraventa está suscrito por una pareja venezolana, dueña del apartamento, y Claudia Paola Suárez. El documento establece el precio de 5.795.000 bolívares, una suma que al cambio de esa fecha correspondía a 1,3 millones de dólares. La conexión de la representante de Venezuela en el certamen Mismundo 2007 con la trama que saqueó PDVSA, no es nueva. Suárez Fernández abrió una cuenta en el Banco de Andorra para ingresar un millón de dólares en marzo de 2009. Mientras los funcionarios de la empresa estatal venezolana desviaban millones de dólares a paraísos fiscales, un spot publicitario oficial aseguraba que PDVSA era del pueblo y que generaba solidaridad entre los pueblos. El rastreo de las transacciones del principal operador de la red en Andorra, donde movió 1.144 millones de dólares entre 2007 y 2015, revela que Rodríguez Cabello recurrió a su opaco tinglado financiero en Andorra para adquirir, en 2014, un lujoso piso de departamento en un rascacielo de Miami valorado en 5,3 millones de dólares. Rodríguez Cabello logró esquivar en 2019 la petición de extradición solicitada a España por las autoridades venezolanas, que lo acusan de corrupción. Con una engrasada maquinaria, la red que realizó el colosal saqueo a la petrolera venezolana cobró comisiones del 10% a empresas chinas, que recibían posteriormente adjudicaciones de PDVSA. El engranaje operó entre 2007 y 2012, durante el mandato del presidente Hugo Chávez, y se extendió hasta 2015, con Nicolás Maduro ya al frente del régimen bolivariano. A través de una traitena de sociedades ficticias panameñas, creadas por el Banco Andorrano, y con cuentas en paraísos fiscales como Suiza o Bélice, la organización movió los fondos que fueron a parar a Andorra, un país de 78.000 habitantes, blindado hasta 2017 por el secreto bancario. Los expoliadores escondieron sus millonarias comisiones bajo el blindaje de unos trabajos de asesoría y consultoría que, según los investigadores, no existieron. ¡Gracias!